Hola chicos, bienvenidos a unprofesor.com Hoy os voy a hablar de la clave de sol La clave de sol es un signo que en música se utiliza para dar nombre a las notas que están dentro del pentagrama No es la única clave que existe, existen otras como la de do, la de fa que de momento vamos a dejar apartadas porque más adelante ya haremos vídeos donde explicaré más detalladamente cómo funcionan ¿De acuerdo? Nos vamos a centrar en la clave de sol Es una clave que, como todas, se dibuja a principio del pentagrama y para empezarla a dibujar vamos a partir siempre de la segunda línea Si recordáis, cuando os expliqué cómo numerar las líneas del pentagrama comenté que empezábamos siempre de abajo arriba Por lo tanto, empezaremos siempre a contar desde abajo una y dos, esta es la segunda línea A la hora de leer notas en clave de sol la nota que se encuentra en la línea número 2 precisamente se llama sol y esto nos servirá para acordarnos de en qué línea tenemos que empezar a dibujar la clave Ahora la voy a dibujar un poco rápida Sé que no podréis seguirme pero no os preocupéis que luego lo haré un poquito más lento para que podáis hacerlo a la vez ¿Sí? Fijaros He dibujado un puntito en esta línea para que veáis bien por dónde empiezo y vamos allá Se trata de hacer una pequeña espiral como un caracol bajo, subo hasta arriba y cuando llego arriba bajo sin miedo hasta abajo y le hago un pequeño pie Ya tenemos la clave de sol un poco complicado parece, ¿no? No os preocupéis Voy a volverlo a repetir Fijaros, empiezo desde la segunda línea el puntito lo marco para que continuéis viendo que es siempre desde aquí desde donde la tenemos que dibujar y ahora voy a ir un poquito más lenta Empiezo a hacer como un caracol subo hasta tocar la siguiente línea bajo haciendo una espiral hasta tocar la siguiente línea y cuando llego abajo vuelvo a subir hasta arriba sin miedo a salirme del pentagrama nos tenemos que salir y cuando llego arriba bajo también me salgo del pentagrama y le hago un pequeño pie ¿Sí? ¿Más o menos? Va, pues vamos a hacer un truco que a mí me va muy bien y creo que a vosotros os puede ir muy bien Voy a hacer la clave de sol en una parte de la pizarra donde no hay pentagrama Vosotros en casa podéis coger un folio un lápiz y vamos a hacer la prueba Yo voy a hacerla lentamente para que podáis seguir mis movimientos del brazo la dirección que le doy y a ver si la podemos lograr hacer bien a la vez Venga, vamos a probar ¿Preparados? ¿Sí? Empiezo Recordad, empezamos con el caracol subimos bajamos hacemos la espiral y hasta arriba hacemos como una pequeña oreja y cuando llegamos arriba bajamos vertical, vertical, vertical y el pequeño pie siempre abajo ¿Sí? Bueno, espero que os haya salido y si no os ha salido no os preocupéis porque os voy a dejar unas fichas para que os podáis descargar en casa y podáis practicar el grafismo de la clave de Sol ¿De acuerdo? Espero que os vaya bien que os haya sido útil esta clase y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!